¡Muy bien! Vamos a hablar de Squash, pero vamos a hablar con Uma Churlis, que es una representante del Squash, no sólo de nuestra provincia, sino también del país. Estuvo en Comodoro Rivadavia, estuvo también en Misiones, pero ya nos va a contar. Acá tenemos, justamente, premios del Nacional de Menores de Squash, la segunda fecha 2023 en Comodoro Rivadavia. Ha competido en el M15, que es este, y el M17, que es esta copa que ha ganado. También trae un trofeo. ¿Cómo te va, Uma? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. A ver, vamos a hablar primero de estas dos copitas que tengo acá, estas dos copas. Esto fue en Comodoro Rivadavia. Sí, fue en Comodoro en la segunda fecha del Nacional de Menores, que el primero fue en Colón. Te fue muy bien. Ahora, participás en el M15 y M17, dos categorías muy exigentes, ¿no? En Menores. Sí, M15 es Menores de 15, M17 es Menores de 17, que mi categoría es M15 y participo en M17 para tener más competencia. ¿Cómo fue la experiencia de Comodoro Rivadavia, más allá de lo deportivo? Bien, súper lindo, porque la pasás bien con tus amigos también, más que el deporte y todo eso, está muy lindo. ¿Y contra quiénes te tocó competir en Comodoro? Sí, competí en M15. En total, entre las dos categorías éramos 8, en M15 éramos 3 y en M17 éramos 4 o 5, por ahí. ¿Exigente el torneo? ¿Te llevó una exigencia al máximo, Uma? Sí, sí, más que nada con una de mis rivales, que fue la más difícil, fue una chica que se llama Milena, que es con la que más competencia tengo, digamos. ¿Y el entrenamiento previo a ese viaje a Comodoro, cómo era? ¿Era más frecuente o venías con el mismo ritmo de siempre? Y no, siempre nosotros entrenamos un montón, entrenamos de lunes a sábado, un montón de horas, así que casi igual que siempre, pero siempre entrenamos fuerte, digamos. Ajá, y este tipo de competencia sirve para medirte cómo estás, porque a ver, jugar con chicas de, en el M17, por ejemplo, chicas más grandes que vos. Sí, en el M17 hay chicas de 14, por ejemplo, hay una que ya tiene 15, 16 también. Y ese trofeo que tenés ahí, en Misiones, ¿no? Este trofeo es de Misiones y uno de mis favoritos, porque le pude ganar a una chica que estuve entrenando un montón para poder ganarle. Ajá, que no es de acá, ¿no? Sí, es de Paraguay. No le podías ganar, porque es mayor que vos también, es cierto, pero le pudiste ganar ahora en Misiones. Sí, la jugué unos 4 o 5 partidos con ella y nunca se me dio a ganarle, hasta ahora que me puse a entrenar un montón y se me dio. ¿Cómo es el ser deportista tan chica? ¿Tenés 13 o 14? Sí, 13. 13 años tiene UMA. Con 13 años ser una deportista de alto rendimiento, vos decías entreno de lunes a sábado, para vos, eso termina siendo, ya digo, no te ves sin el deporte, termina siendo placentero, más los viajes y todo lo demás. Sí, o sea, a mí me encanta el entrenar, viajar, la paso bien, digamos, y me súper gusta. ¿Y sos exigente con vos misma? Sí. ¿Sí? Mucho. ¿Y ahora qué se te viene, UMA, en lo próximo, en competencia? El próximo nacional es en Salta, pero hay bastantes, hay también en Mendoza, Mar del Plata, todavía quedan bastantes nacionales. ¿Quiénes forman parte de tu entrenamiento? ¿Qué profes te preparan? Sí. Mi profe es Víctor Antenucci, que le agradezco un montón porque es el que siempre me ayuda y me apoya siempre. ¿Y cuántas horas le dedicás al día? ¿Vos estudiás? Sí, estudio a la mañana y a la tarde entreno tres, tres horas y media por día. ¿Y ese entrenamiento siempre es con el squash o hay otro tipo de entrenamiento? Sí, digamos, está la técnica y también el físico, hacemos físico también. ¿Y en cuanto a la alimentación, en cuanto a lo psicológico, necesitas también ese tipo de preparación? Sí, obviamente, hay que comer saludable, lo mental también es muy importante. Y ahora entonces me decías que se te viene un nuevo torneo. Sí, la próxima fecha es en Salta. En Salta, que también tiene un costo, ¿no? No es fácil afrontar los costos para representar, en este caso, a la provincia. Sí, no sé si sabías, pero ahora vamos a hacer una remera, que es más que nada para eso, para que los auspiciantes nos ayuden con el tema de que yo pueda seguir viajando, con los elementos también, porque las raquetas, las zapatillas, todo eso sale plata y mis papás no pueden. Claro, por eso yo siempre digo, los deportistas que vienen acá, en el caso de UMA que nos representa, y bueno, estuvo en Comodoro Rivadavia, logró estas dos copas, ese trofeo en Misiones, hay mucho esfuerzo y esfuerzo económico también, así que están en búsqueda de sponsor. Nuestros deportistas que nos representan en todo el país, así que bueno, van a lanzar una remera donde va a tener los sponsors. Sí, los logos de los sponsors. Y la vas a usar vos en los torneos. Así que bueno, aquellos por allí que viste que se sientan identificados con estos deportistas, UMA tiene 13 años, le pone tanta garra a lo que hace, ella misma nos dice, estudia, a la tarde va cuatro horas a entrenar, va, nos representa fuera de la provincia y bueno, sería bueno también que los sponsors puedan apoyar a estos jóvenes para seguir adelante. ¿Cuáles son tus sueños, UMA? Mis sueños, no sé, ir a jugar a Estados Unidos sería uno de mis mayores sueños y que me vaya bien. ¿Y cómo te ves, digo, en la competencia a nivel internacional, en lo próximo? Bien, ahora en febrero del año que viene, ahí está el próximo sudamericano que es en Brasil. Claro, porque ya has competido, hay que recordar, ¿no? Sí. Así que bueno, ya con 13 años tiene ya una próspera carrera, está compitiendo con chicas más grandes, así que bueno. ¿Tenés algún agradecimiento, UMA? Sí, agradecer al Instituto del Deporte, a mi familia que siempre me apoya y a mi profe, Víctor Antenucci. Muy bien, a seguir adelante. ¿Y le puedo mandar un saludo a alguien? Sí, cómo no. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi abuela Juana que me ve desde el campo y a toda mi familia. ¿Dónde está la abuela Juana? En Las Breñas. En Las Breñas, un gran saludo a la abuela y a toda la familia. Y la familia es fundamental en esto, ¿no? Sí. Para que sigas adelante. Sí, siempre, más que nada mis papás que me apoyan en todo, en todos mis viajes y los mis conocidos también, siempre me apoyan. Todos los éxitos, UMA. Gracias. Muchísimas gracias. Y seguramente van a llegar los sponsors para esa remera y que pueda seguir cumpliendo sueños y representándonos por sobre todas las cosas. Muchas gracias. Muy bien, se llama Uma Churlis, juega al squash, no solo ya ha jugado a nivel internacional, sino que nos está representando a nuestra provincia a nivel nacional. Él ya estuvo en Comodoro Rivadavia, estuvo en Misiones, se va a Salta, todo tiene un costo obviamente y está bueno también que por allí puedan esponsorear a todos los deportistas y en este caso a UMA que también nos representa. Continúan ustedes ahora con más información. Gracias. Gracias por ver el video.